En este loco instante tortura el pensamiento de un hombre tan cobarde que sola me dejó después que con mentiras le di en aquellas manos aquella flor tan pura que al lodo la tiró Has sido tan cobarde que te digo en tu cara porque no me da miedo decirte la verdad si te falta en tus venas una gota de sangre recuerda que a tu hijo le bebes ese pan Te fuiste alejando dejando mi alma herida con la espina más grande que cruza mi dolor Los hombres que son hombres y no son tan cobardes recogen de aquel lodo aquella blanca flor Has sido tan cobarde que te digo en tu cara porque no me da miedo decirte la verdad si te falta en tus venas una gota de sangre recuerda que a tu hijo le bebes ese pan Gracias por ver el video